Saludos amigos y amigas de Voces del Sur PR.com, soy Michelle Estrada Torres y en esta edición te presentamos un reportaje sobre el Museo Portacelli en San Germán, dedicado al arte religioso, y hablamos con el alcalde de esta ciudad, Virgilio Oliveira Oliveira, sobre sus propuestas de desarrollo turístico que incluyen el casco histórico, la concha acústica y el parque acuático. Y también te decimos cómo tener un pasadilla en el Embalse Cerrillos en Ponce. Pero antes mira estas notas de actualidad sobre turismo. El alcalde de Lajas, Jason Martínez, informó que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales autorizó la apertura de los gazebos y la franja de arena de Playita Rosada. Brigadas municipales ya limpian el área con intención de poder abrirla antes de la Semana Santa. La piscina natural, por el contrario, permanecerá cerrada porque todavía no se ha reparado el tablado dañado por la tormenta Isaías en agosto del año pasado. De otro lado, la compañía de turismo anunció que la región oeste sumará 80 nuevas habitaciones de hotel y 148 empleos con la apertura de tres hospederías y una remodelación que totalizan 18.7 millones de inversión. El Cocolova at Crash Boat en Aguadilla abrirá en mayo. Aurora's Dream Guest House en Rincón lo hará en octubre y el Hotel Trip by Wynham en Mayagüez estará listo en noviembre. También se anunció la remodelación del Rincón Beach Resort en Añasco. Mientras, se anunció que el Hotel Aloft Ponce abrirá a finales de este mes y que el Tribute Portfolio inaugurará en el 2022 en el antiguo Ponce Intercontinental. Ambos estarán bajo la bandera Marriott International. Entre tanto, Vega Baja convirtió su antigua Estación del Tren de la Otrora Central San Vicente en un museo con memorabilia y tiene en exhibición la locomotora original. Se recibirá público de lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana a 4 de la tarde. Debe sacar cita llamando al 787-855-1931. Por otra parte, el Mercado Artesanal Al Aire Libre de Aguada se celebrará todos los sábados desde la 1 de la tarde en la Plaza La Cruz de Colón en el barrio Guaniquilla. También en Aguada, la exposición gráfica Mi Mancha y Plátano de la artista Juanita Yerba Bruja Cruz estará abierta al público en el Centro de Bellas Artes durante todo el mes de marzo. Y el Hotel El Conquistador en Fajardo hará una feria de empleo del 11 al 13 de marzo para reclutar personal para varias posiciones. Debe llegar a la hospedería con su resumé. La apertura parcial de El Conquistador está pautada para el 21 de mayo. Bienvenidos al Museo de Arte Religioso Portacelli en San Germán, originalmente construido entre el 1606 al 1607. Era una estructura que no solo era capilla sino también convento para la Orden de los Dominicos aquí en la Villa de San Germán, en la cual inclusive se dieron clases de arte, ciencias y religión. Hoy en día, bajo el Instituto de Cultura, es un museo de arte religioso con tallas y pinturas tanto españolas, mexicanas y puertorriqueñas. El recorrido comienza con esta talla mexicana del siglo XVIII de Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden Dominica. Este de aquí es el Señor de la Humildad y la Paciencia, también conocido como el Ecce Homo. Esto es una talla de Felipe Neri de la Espada entre el 1750 al 1800. Se utilizaba en la procesión del miércoles Santo y representaba cuando los romanos capturaron y humillaron a Jesucristo por ser el rey de los judíos. Este de aquí es San Cristóbal, esta es una talla del siglo XVI, la más antigua del museo. Este retablo que está aquí es el último retablo que queda de la época barroca en Puerto Rico. Es totalmente tallado de madera, como se puede apreciar, desde el área del ático, que se ve en el tallado del Espíritu Santo arriba, hasta la parte del fondo, donde está el tabernáculo o sagrario. El origen del nombre de Santo Domingo de Portacelli, que es el nombre completo del museo, es dado a que tanto Santo Domingo de Guzmán y Catalina de Siena, alegadamente, habían tenido un encuentro con la Virgen en Portacelli, Italia. Portacelli significa las Puertas del Cielo. Nosotros estamos abiertos de miércoles a domingo, de 8.30 de la mañana a 12 del mediodía y luego de 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Yo lo que quiero también es establecer el concepto de El Viejo San Germán y marcar esto como un distrito cultural. Si nosotros logramos marcar esto como un distrito cultural teniendo unas plazas históricas, unas plazas icónicas en San Germán, como es la Plaza Santo Domingo, la Plaza Francisco Mariano de Guiñones, que son plazas centenarias. La Plaza Santo Domingo está frente al convento Portacelli, que fue construida en el 1606. Así que estamos hablando de que son áreas de poco más de 400 años de historia y que nosotros tenemos mucho para entonces poder exponer. Y esa es una de las áreas que vamos a desarrollar. Ahora mismo, si vamos y caminamos por el área del Viejo San Germán, vamos a ver una zona hermosa, pero no está rotulado. Entonces, muchos de nuestros turistas llegan a San Germán y desconocen cuál es la historia de esa residencia, de ese museo. Así que vamos a trabajar en un proyecto para empezar a rotularla. Eso es a corto plazo. A largo plazo, yo lo que visualizo es aplicar la tecnología también en términos de lo que es el turismo cultural y que haya esa relación, esa coordinación. ¿Y cómo yo voy a aplicar la tecnología? Por ejemplo, dentro del rotulo que yo voy a estar estableciendo, de lo que significaría tanto en español como en inglés, lo que es una breve descripción de esa casa, de ese museo, también añadir un código QR. Que todo turista llegue, escanee ese código y le añada toda la información de lo que es también esa propiedad, al igual de que puede incluir un mapa interactivo de dónde están los otros museos y una historia más en detalle. Lo que yo visualizo con el proyecto completo del Parque Acuático es no tan solo la administración del Parque Acuático, sino los terrenos que están aledaños. Es un proyecto completo. Allí hay 107 cuerdas, de las cuales 20 están enclavadas ya dentro del Parque Acuático. Es el Parque Acuático más grande del Caribe. Actualmente está cerrado. ¿Qué es lo que yo estoy proponiendo? Mediante una inversión privada, establecer allí un hotel. San Germán no tiene habitaciones. Y eso es una de las áreas que nos hace falta para nosotros poder promover el turismo y que vengan más personas y se hospeden en San Germán. Me hacen falta habitaciones. ¿Qué ventaja me da esto? Que el propio hotel se va a encargar de mercadear el Parque Acuático y vamos a poder tenerlo entonces abierto durante todo el año. Que ese es el propósito, además de que pudiera establecer allí inversión y hacer atracciones nuevas, como es un zipline, como es una ruta también de mountain bike en el área de los terrenos aledaños al hotel. San Germán Down Town se van a establecer en el área de la Concha Acústica. Nosotros tenemos unos kioscos allí que están vacíos. Se utilizarán solamente cuando había fiestas patronales y el resto del año está cerrado. Tenemos dentro de nuestra historia, en los túneles de San Germán, que actualmente están cerrados. Dentro de todos esos túneles hay una gama de historias, de anécdotas que ocurrían dentro de los túneles de San Germán y es un activo muy importante para San Germán. Por lo tanto, vamos a promover la apertura. Cuestión de que todos los que vengan a San Germán puedan tener esa experiencia de entrar básicamente a debajo del suelo, y caminar por debajo del pueblo, por los túneles de San Germán. Para disfrutar de las personas que vienen a visitarnos, aquí en el Embarce Cerrito, contamos con 12 gazebos, áreas para tirar el bote y el Embarce como tal. Que la gente puede venir y callequear y disfrutar de todos los paisajes que tenemos aquí en el Embarce. Se registra, si tiene su calle, pues lo puede tirar. Tienen que tener salvavidas y pitos. Los botes también tienen la misma situación. En el Embarce Cerrito es un proyecto para el fomento de la pesca afectiva en Puerto Rico. O sea, que se puede venir a pescar aquí. Aquí lo que más hace pescar es la lobina. Pero tenemos diferentes especies. Tres especies de tilapia, tres especies de chopa, un barbú y el pleco. Tienen, para tomar fotografías, las diferentes áreas que tenemos. Fotografías de las plantas. También de aves también. Tenemos de las 17 aves endémicas que existen en Puerto Rico, 12 las puedes ver aquí. Es como el Mucarito, el Zumballocito de Puerto Rico, Zumballocito Verde, San Pedrito. Y en el Embarce Cerrito contamos con las pistas internacionales más grandes del Caribe. Cuando vienen los eventos del Centroamericano, se realizan aquí. Tanto de Canoa y Callar, y los Dragon Balls. Ahora mismo estamos abiertos de miércoles a domingo, de 6 a 6. Hasta aquí esta edición de Destinos. Para más noticias de turismo y otros temas, visita VocesDelSurPR.com y síguenos en todas las redes como VocesDelSurPR. ¡Hasta la próxima!